Un grupo esperadísimo en ritmo de la noche, son ingleses. Neil, el cantante, era periodista de una famosa revista. Chris, el tecladista, era arquitecto. Se formaron en 1982, ya llevan editados ocho álbumes. Han recibido numerosos premios en todo el mundo. Están realizando su tercera gira mundial llamada Discovery, que comenzó en octubre en Singapur. Ya visitaron Chile este fin de semana. Se presentaron, pero con gran éxito en el Teatro Opera. Mañana parten para Brasil. Aquí está, en ritmo de la noche, la música de los Pet Shop Boys. Lost in the high street, where the dogs run, roaming suburban boys. Mother's got a hairdo to be done, she says they're too old for toys. Stood by the bus stop, with a felpen in this suburban hell. And in the distance, a police car to break the suburban spell. Let's take a ride and run with the dogs tonight in suburbia. You can't hide, run with the dogs tonight in suburbia. Break a window by the town hall, listen a siren screams. They're in the distance, they're in the distance, like a roll call of all our suburban dreams. Let's take a ride and run with the dogs tonight in suburbia. You can't hide, run with the dogs tonight in suburbia. I only wanted something else to do but hang around. I only wanted something else to do but hang around. It's on the front page of the papers, this is the hour of needs. Where's a policeman when you need one to blame the color TV? Let's take a ride and run with the dogs tonight in suburbia. You can't hide, run with the dogs tonight in suburbia, in suburbia, in suburbia. Thank you. The Pet Shop Boys singing here in Argentina in Ritmo de la Noche. Let's translate and ask to Neil to the singer. Nice to meet you, Neil. Hello, nice to be here. Well, we want to ask, of course, there's a great group of fans here in Argentina that love them and have talked to me very well about the show of the Pet Shop Boys here in Argentina. We want to ask how they felt and what they felt about this heat of the Argentine public here in the two shows that they've done. Okay, he says there's a great bunch of fans all over that they've went to the theaters here. And what did you feel to see the warmth of the people here in Argentina? I think we thought it was, you know, a great reaction. We've never quite had a reaction on this before. What did you think? I wasn't listening to the question. What did you think the reaction of the fans here? It's fantastic. Yes! Dicen que la reacción fue maravillosa. Le fue a preguntar a Chris que le parecía a el. Dicen que no habia escuchado la pregunta. Se la tradujo y la respuesta fue fantástica. Bueno, bueno. Siguen cantando. Los Pet Shop Boys en nuestro programa, este tema me encanta, amigo. Se llama Normalmente no haría esa clase de cosas. Lo hacen los Pet Shop Boys en nuestro programa. Vamos! ¡Vamos! 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 Los Pet Shop Boys cantando aquí en Ritmo de la Noche. Vamos a ir a ver la cámara viajera en la República Dominicana porque le vamos a permitir a ellos que se cambien, que se coloquen en un vestuario espectacular para hacer el cierre con Go West, que lo van a hacer en momentos nomás. Pero ahora sí, vamos a la cámara viajera un cachito para así se van cambiando ellos. Hoy, este Go West lo hacen aquí los Pet Shop Boys. Miren cómo están. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los Picho Boys! Aquí en la Argentina ¡Gracias! 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 ¿Qué crees? Fuerte el aplauso para los Pet Shop Boys Que la rompieron ayer en el ópera Que estuvieron hoy acá en Ritmo de la Noche Vamos a la pausa, enseguida Sigue Ritmo de la Noche después del recital De los Pet Shop Boys aquí en nuestro programa Ya volvemos, vamos Música especial hay que sentirla Esta tribuna siempre está acá Arriba los carteles de nuestra amistad Prepárate a bailar Porque tu ritmo está en la noche Este domingo